Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mido Pijiri y estamos en otro vídeo más de Genshin Impact y en este caso vamos a hablar de una guía de rutas de artefactos de Inazuma número 2 anteriormente ya había puesto una guía de artefactos sobre el Liyue y amplié la segunda guía esta sería la tercera pero bueno le pongo de segunda de Inazuma porque es la segunda parte de Inazuma con las nuevas islas, anteriormente había ampliado la ruta entre el Liyue y Inazuma para completar un total de 100 artefactos y llegué a un problema de que tenía que levantarme a ciertas horas en específico para no perder esos artefactos por día ya que estos se regeneran cada 24 horas con lo cual es un poquito toca pelotas estar presente al horario en el cual respawnea por ejemplo si tú te levantas a las 6 de la mañana por ejemplo ese día tienes que salir pues sus artefactos los van a respawnear hasta la hora que los hayas recogido por ejemplo si después de las 6 de la mañana recogiste a las 12 del día pues obviamente van a respawnear hasta el día siguiente a las 12 del día entonces es un poquito molesto que estar esperando el horario en específico de que pase esto por lo cual pues me ha inventado esta segunda ruta si bien no tiene una cantidad de 100 artefactos igual y la podemos mezclar con una ruta completamente de Inazuma y una ruta completamente de Liyue por lo cual yo recomiendo que la ruta de los sin artefactos que es la que les va a aparecer aquí arriba ya la uséis pues es la ruta más grande que existe dentro del juego y es la que mayor cantidad de artefactos les va a dar esta ruta les va a dar por lo menos unos 50 artefactos con lo cual no está mal pero tampoco es que cumpla con la normatividad de poder farmear los sin artefactos pero si bien ahorra un día es decir no necesito estar pendiente de que exactamente a la hora en la cual farmee los otros artefactos mientras me brinco un día y al siguiente pues ya tendré a la hora que yo quiera los 100 artefactos de la primera ruta de artefactos dicho esto chicos repito la ruta de artefactos como ya se las dejé hace un momento arriba en el video también se las dejo en la descripción y también les voy a dejar la ruta más larga de artefactos y algunos otros vídeos que les puedan hacer que vamos a pasar a la ruta espero les sirva y vamos a darle nuevamente chicos los invito a que si tienen en este caso a personajes como el equipo que acabo que estoy usando en este momento pues si bien no son los mejores personajes o son los únicos para recoger artefactos o no es que tenga algo que ver con artefactos si bien les recomiendo el equipo de búsqueda para esta trayectoria de artefactos y cualquier farmeo dentro del juego recuerden que el razor les da esta velocidad con lo cual aumenta en la velocidad de movimiento y perdón el movimiento disminuye el costo de aguante al esprintar tenemos en el caso de mona si no tenemos abona a monar podemos tener allá acá que al hacerse agua una especie de agua meterse dentro del agua pues si bien puede ayudarnos a traspasar el lago como lo vamos a ver en una parte de este de esta ruta vale en el caso de rosarias y trabajamos por la noche en el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana que es el horario en el cual vamos a aumentar nuestra velocidad del 10% y por último tendríamos a ver que si bien muchos dirán que amber no sirve para muchas cosas bien tiene la habilidad de poder volar con el planeador y ahorrar 20% del costo de aguante yo sé que esto lo pueden disminuir con comida pero no siempre van a estar en el tiempo para estar formando comida con lo cual es un buen equipo que les puede servir para farmear ya hay sus variaciones como pueden ser dos elementos anemo ya los cuales pues bueno les permitirán pues aumentar su digno recuerdo la velocidad así que bien existe diona que es una de las que puede aumentar la velocidad pero se ve limitada a que estén usando su habilidad con lo cual no la recomendaría si la van a usar tenemos por aquí el viento que nos da el costo de aguante reduce en 15% aumenta la velocidad de movimiento de movimiento en 10% y esta que es la que mayormente se usa o se le ve funcionamiento en el aire con el 5% del tiempo de espera de la habilidad con lo cual recomiendo el costo de aguante y la reducción si tienen dos anemos pues bueno pueden ser que les interese en este caso podríamos cambiar si queremos ese 10% de dos aire podríamos cambiar por ejemplo a rosaria y cambiar a razor pudiendo poner a la persona más rápida del juego por así decirlo que en este caso sería sayo la cual nos ahorra también al hacerse bolita usar su habilidad nos ahorra resistencia y podríamos poner a otro enemigo cualquiera aquí que nos diera alguna ventaja como en el caso podría ser deseado que ya o nos ayuda a escalar si necesitamos escalar los muros con lo cual podría ser otra formación de dos anemos y podemos seguir teniendo mona de amona y amber para las alturas vale para moverse en el agua y en alto bien voy a mostrarles en este momento ahora sí los puntos nuevos que son estos que pueden ver aquí parece que son bastante pero realmente no aquí hay como dos artefactos aquí hay algunos más vale y aquí vamos a ver de este lado de la isla de la cumbre de macano a mucamo también hay otros artefactos vale en este caso ahí tenemos en el santuario asace en la parte de atrás hay un como una especie escondido tenemos en la parte del pueblo cosec y toda la bordeado la aldea tenemos otros artefactos dentro del barco seirei hay bastantes artefactos solamente hay que tener cuidado de no tocar los artefactos incorrectos de ahí nos pasaríamos a lo que es la playa nazuchi que ésta no la uso normalmente la ruta en la primera ruta termina aquí en la tatarazuna y a partir de los 100 artefactos ya no puedes llegar a usar la playa nazuchi con lo cual la playa nazuchi sería otro punto aquí encontraremos algunos más encontraremos dos ositos junto en el bastión fuji encontremos otro citó y en la aldea y encontremos otro citó que también nos dará arte porque nos pasaremos al santuario de sangonomi ya en el cual vamos a encontrar 1 2 3 en algunos puntos más de farmeo de artefactos si nos quiere marcar aquí están si no pues bueno lo van a ver en este momento en la ruta antes de continuar chicos quisiera dar las gracias al creador de esta nueva ruta que en un momento más en pantalla les estaré poniendo las capturas de pantalla donde saque esta información y posteriormente también les pondré en la parte de abajo el link a el enlace para que le den las gracias al creador de esta ruta él no lo ha hecho en vídeo o al menos él lo ha hecho en vídeo pero solamente todas las de inasuma yo lo he hecho más cortito porque realmente las nuevas dos islas son las que realmente me interesaban en este o para este vídeo así que en este momento les pongo las capturas bien chicos en este momento estoy dentro de la página de hoyo lab aquí está el vídeo de la ruta captura si lo quieren ver o no quieren ver mi vídeo aquí él pone el de la ruta completa de todos los artefactos en el suma si bien estos son los que ya conocen de la ruta anterior que yo he marcado que tratar hasta tratar azuna donde les comenté que es en esta isla ya y posteriormente vienen los que yo les dije que es la playa en azuchi la otra parte de la isla serie esta parte de aquí que es donde yo les acabo de mostrar ya esta otra de aquí ya que aquí empezarían las islas de sangonomi ya ya aquí están marcadas se quitan los puntos etcétera y no me voy a tardar más porque les voy a poner el enlace aquí están todos los que vamos a ir recorriendo y me gustaría que lo vean y presten un poquito atención parece que hay bastante artefacto aquí pero realmente no hay tantos artefactos como aparece aquí nombrarse vale así que vamos a ir directamente a visitar esta parte vale así que chicos vamos al vídeo bien empezamos en el bastión tiranumi vamos a bajar aquí prácticamente a esta parte de aquí derecho sin perdernos no vamos a tomar nada de esto porque esa es pesada porque me ya y no tiene artefactos realmente el único que tiene artefactos es estos dos lugares que están aquí tomamos los artefactos ignoramos a los ninjas nos vamos ahora sí a esta parte de aquí del transportador de bastión del bastión vamos a tomar en la parte donde encontremos un campamento y vamos a encontrar rápidamente lo que es esta parte de aquí vale si queremos podemos tomar perdón aquí otro se me está olvidando parece hay un osito allá atrás que no lo había visto nunca la primera vez que veo así que probablemente puede hacer que nos dé algo ahora vamos a seguirlo le agarró vale lo perdimos lo voy a ignorar y usted lo quiere revisar pues bueno lo puede revisar aquí solamente es uno el que va a agarrar vale el otro no lo agarre porque me da frutita ya entonces no tiene caso que usted lo tome como bien puesto vale vamos a dar para acá vamos a este lado vamos al primer punto lado contrario subimos por aquí aquí nos vamos a encontrar unos y lichur no lo no los mate simplemente tome el artefacto que está ahí suba por aquí ignore los a menos que le peguen o algo así acá parece que hay otras cositas no recuerdo si éstos tenían artefactos como pueden ver si hay uno que tenía artefactos aquí uno malo ahí así que no se confunda tengo aquí está de aquí voy a seguir subiendo y voy a tomar a este posteriormente me voy a ir al siguiente lugar que va a ser aquí en el pueblo pues bien luego de haber llegado a esta parte vamos a pasar por aquí vale para esto por aquí aquí hay unas cositas era la segunda no pasa nada ya tomamos solamente las que están en las esquinas o alrededor de esta ruta de la casa aquí me faltó una tomamos esto bajamos aquí solamente los de la esquina vale este de aquí este de aquí y me parece que es este de aquí creo que no este no vale este no además son esos dos de ahí vale no lo he estudiado tanto como parece pero bueno bien chicos y de ahí vamos por acá vamos a bajar aquí bajamos aquí tratar si quieren tomar esas frutas las toman no está de más para aquellos que no enfermean mucho ya y nos venimos aquí podemos entrar a dos lados diferentes ya de acuerdo a como lo vayamos haciendo lo queramos hacer podemos entrar a dos lados como lo son el barco podemos entrar por el otro lado es decir podemos entrar por este lado del barco viniendo desde aquí hacia acá o podemos entrar como voy a decir yo de este lado aquí hay una puerta donde podemos entrar en el otro lado a menos que no hayan a menos que hayan encontrado el evento completo del barco pues no van a poder entrar por ese lado vale y tendrían que entrar por este otro lado y obviamente no va a poder adquirir todos los artefactos si no tienen el evento completo de este barco vamos a entrar aquí tomamos estos de aquí nada más ya tomamos estos de ahí vamos aquí derecho tomamos estas dos de aquí siempre vienen en pares vale este creo que no y también vale me lo llevo vamos a bajar aquí la trata eso ya no lo tomamos tomamos esto que están escondidos aquí abajo prácticamente donde estábamos solamente bajamos aquí otra vez vale ahora sí nos vamos hacia el lado final de la esquina de que lado venimos aquí y aquí todo lo demás no lo tomamos porque son otras cosas no son artefactos y con lo cual nos consume un espacio al tomarlo este por ejemplo vienen aquí me toma un lugar ahí hay otro vale me toma un lugar si no si no sale un artefacto vale la trata la trata vale para acá aquí se subió la cosa está aquí hay un escondidito en la meridinita tomamos ahí ese sale doble por lo general vamos aquí después nos vamos a la isla asace de la isla asace vámonos por aquí detrás de taizuke en la parte de atrás de la isla pasamos por aquí abajo está tratada giramos aquí este no lo recojan porque es que son cositas no son artefactos ubíquense con los dos gatitos de tipo tigrí a tigrado las tomamos los artefactos y nos vamos entonces a la isla de aquí naruzuchi a la playa naruzuchi ya me faltó una que nos vamos a regresar en la isla narukami de las tormentas me faltó uno pero está lo tomamos vale no pasa nada que debe haber recogido antes vale aquí vamos a este lado como por aquí para ir más recto si quieren en esta ruta pueden tomar otros materiales no pasa nada es de cuestión de dedicarle tiempo yo no lo voy a tomar porque tengo un montón de las flores por ejemplo de zara en estas rutas pueden recoger varias flores de zara por ejemplo aquí recoge esta o si no quieren recogerla pues no la recoge no pasa nada tengo aquí este de aquí como ese artefacto me regreso aquí esta isla se iré y me voy a teletransportar a este tele porque está aquí vale posteriormente voy a dar la vuelta voy a meterme con mona traten de mantener un poquito la barra de estamina traten de mantener un poquito más allá arriba de la estamina ahí me llame vuestros requisitos para que usted pueda cruzar la isla sin necesidad si no la no tiene mona o no tiene allá acá pues puede cruzar por aquel lado hay un estado eso el campamento hay un una especie de de cuestiones voladoras no recuerdo cómo se llama de aparato donde puedes volar a través del m a través del electrograno vale pero no recomiendo porque pierden mucho tiempo vale de hecho vieron que yo perdí tiempo por estar hablando pero no pasó nada bien tomar los cangrejos tomar los cangrejos también bueno para hacer platillos de retus lo cual es un platillo bastante bueno si tiene un nivel muy bajo quieres ganar un extra de daño aquí podemos recoger arma recogemos esto de aquí y flora marina para si nos vamos a la isla seirei perdón a la isla sangotomiña a este punto de aquí miramos hacia este lado si queremos podemos tomar eso del árbol hay un puzzle por si lo quieren hacer no lo han hecho ya aquí tomamos estos dos artefactos ya regreso nuevamente por donde viene me voy al lado contrario allá en el fondo con que ir uso hormona para no tardar tanto obviamente esta zona es bajita de o se ve tierra no pasa nada pero hay algunas que son más o menos hundidas y te tardan un poquito en reducir la velocidad de movimiento vale vamos a tomar esto aquí hay otro puzzle por si lo quieren hacer como aquí vale nos venimos acá de lado cambiamos aquí a rey sol porque oa rosaria para que corra un poco más rápido si pueden hacer esto de noche en el horario que les dije pues esto ya mejor aquí nos ponemos aquí recogemos esto posiblemente nos vamos a la estatua de los 7 aquí pueden recoger minerales también en esta ruta y minerales por si no lo recogen en el día pues bueno lo pueden recoger aquí de vez en cuando lo cual la base a menos la búsqueda de cheque le puse el martillito aquí también me aquí abajo ahorita no están porque yo ya los consumir pero en esa zona hay donde se ve al fondo hay este materiales vale vamos a bajar aquí tomamos el artefacto de aquí tuvimos en esta zona la carta vamos a tomarlo vamos a mucho ojito porque en esta zona ese que está allá abajo electrograno y lo llegan a activar pues les puede venir hacia abajo y se arruina esta parte de la ruta y tendría que volver a subir al de lo cual es un poco aquí nos bajamos y no hemos hecho este puzzle ya pues básicamente hay que activar esa cosa azul que está ahí hasta que está aquí hay que activarla va a salir un especial macho un grande hay que matarlo desactivar esto y venir a activar esto vale aquí está la otra pieza volvemos nuevamente a la estatua de los 7 volvemos a la estatua de los 7 ya tratamos hacia el lado contrario me pica en la nariz perdón gente dejamos volar si queremos caminar pues caminamos no pasa nada ahí vamos a ver otra piedra vale aquí vamos a ver otra piedrita vamos a recoger nuevamente él el artefacto seguimos hacia adelante acá hay otra piedra vale vamos para acá ya esta ruta ya la tengo un poquito dominada con lo cual ya la hago bastante rápido recomienda de hecho la hago en el celular y es fácil de hacer en el celular por si usted tiene celular no quiere por ejemplo iniciar el juego porque queda flojera sino nada más quiere recoger recursos el día de hoy pues bueno o si sale de viaje pues bueno recoge aquí aquí hay minerales por eso les decía que trajeran a razor recogemos los minerales en la ruta aquí hay minerales más minerales tengan cuidado con estos tipos que son un dolor de lastre por no decir otra palabra fea cuidado que los matan y los matan un personaje no pasa nada traten de que no sea razor de preferencia porque es el que recoge minerales vale y rosaria tampoco porque rosaria les da bastante velocidad de movimiento vamos a eso ahí atrás dos minutos por este costado vamos a tomar el artefacto de esta piedra continuamos por aquí a la cueva donde encontramos el cofre perdido del pirata no sé qué aquí hay una pues también toda una de las viejitas está en la aldea cercana hay una locha por si quieren agarrar la locha venimos aquí aquí hay otro esto nos podemos seguir el camino directo no se preocupen si les bajan un poco de vida no pasa nada inclusive si no usan estos personajes y usan otro adelante vale no pasa nada volvemos a usar el tp y tirarnos de arriba aunque yo prefiero caminar vamos a esta parte de aquí arriba tiramos aquí está el otro artefacto esa cuerda para acá salimos hacia el otro lado bajamos a ese puente ya casi terminamos nos faltan dos piezas nada más vale acá 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 aquí llegamos a la penúltima pieza vale y aquí tendríamos la última vale aquella en el centro del agua sería la última si quieren matar motor pues bueno también es una ruta que pueden formar todos los días tranquilamente y obtener recursos para que comien para otro personaje que use esos puntos de chicos yo me transporte aquí no me resta nada más que decirle muchísimas gracias por haber visto la guía espero les haya servido yo soy me despido no sé antes decirle algo en su presencia echarle muchas ganas de estudio y vamos por mejorar esos artefactos bien chicos después de habernos despedido recuerden que la ruta de los artefactos es precisamente para que usted logre mejorar si usted tiene alguna duda de si realmente estas rutas sirven pues bueno déjenme enseñarles algo que normalmente les enseño a mis suscriptores y que se puede conseguir dentro del juego vale les enseño para que se den una poquita toplida de que si se puede mejorar haciendo estas rutas vamos a poner esto aquí quiero que vean uno de mis artefactos o varios los artefactos que he conseguido haciendo bastantes cosas miren por ejemplo tengo este de 31 de crítico tengo este de 23 tengo este de 21 haciendo esas rutas 18 ya tienen y también tengo aquí por aquí tengo uno de 32 si no mal recuerdo ya miren tengo este de 27 tengo este de 32 por ciento tengo este de 27 y sucesivamente tengo muchos otros más que he ido sacando pero necesitan esfuerzos de ir básicamente echándole muchas ganas para poder avanzar bien tenemos esto tenemos de probabilidad y encima así que ahora sí me despido chicos nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por haber estado aquí tal vez en tu princesa hagan sus rutas de artefactos y saquen unos buenos artefactos y si les gusta el vídeo dejen un like suscríbanse comenten compartan ya saben lo de siempre gracias salió bye suscríbete